Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, yo soy Eva y hoy os venís conmigo a Madrid. Son las 5 y pico, el avión será las 9 y yo todavía estoy terminando la maleta, si soy. Cada vez más al límite, chicas. El caso me voy a ir haciendo el skincare y ya directamente voy metiendo los productos en el NCC, con sorpresa incluida. Como siempre, productos de Yepoda, cosmética coreana, cruelty free, vegano, sostenible, maravillosos. Me voy a llevar y me voy a poner el mist half, porque con el calor que hace, esto refresca muchísimo. Gustazo, la verdad. Cero problemas para llevarme los productos en el avión, porque a la ida vamos en avión y los botecitos son de 50, así que perfecto. Me voy a poner un poco de la crema hidratante de día. Por supuesto, antes de esto, me he duchado y he aprovechado para lavarme la carita antes de hacerme el skincare. Voy a ir sin maquillar, pero con el skincare hecho, obviamente, porque odio viajar maquillada y esta noche vamos a salir nada más llegar, pero bueno, ya me maquillaré cuando llegue a la casa. Y ahora se viene una gran noticia y es que Yepoda, por fin, ha sacado su propio protector solar. Ya estaban tardando, pero ya está con nosotros, como siempre, con un packaging monísimo. Me hace mucha gracia el nombre porque se llama The SPF BFF. En plan, besties. El caso ya están tardando porque teníamos ahí toda la rutina coreana, pero faltaba uno de los pasos más importantes que es el protector solar, siempre lo digo. Es un protector solar mineral, te protege tanto de los rayos UVA como UVB. Es del 30, el número ya sabéis que indica como el tiempo de protección, así que pues habría que repetírselo con un pelín más de frecuencia que si fuera del 50. Una cosa que me encanta es que está hecha para ser respetuosa con los mares y con los océanos, o sea, no contamina el agua. Y tampoco daña la barrera de coral, esto es porque está hecho con óxido de zinc, pero que no es nano. Así que divino porque nos protegemos del sol, pero sin estar ahí dañando al medio ambiente ni nada. Obviamente ya la he estado probando y os digo que es súper, súper hidratante. O sea, con esto podríamos omitir la crema hidratante si queremos porque hidrata un montón y es que lleva ácido hialurónico. Con el protector solar soy tan pesada y tan insistente porque esto es la crema anti edad de verdad. O sea, si no queremos que cuando tengamos 30 y pico, 40, nuestra piel parezca de 70, protector solar todos los días. El sol envejece muchísimo la piel, no salen arrugas, no salen manchas, así que hay que tener cuidadito. Yo me lo he hecho incluso cuando voy a estar dentro de casa y cuando vamos a estar ya directamente expuestos al sol, obviamente hay que estar repitiéndoselo y tal, este y todos. Y ya pues vamos a ello, vamos a echárnosla. Un truco para saber qué cantidad echarse es hacerse dos rayitas en los dedos y eso es como la cantidad perfecta. Como veis tiene un tono así como nude, pero ya cuando te lo vas integrando con la piel se va fundiendo, se va quedando transparente. No es con color, que a mí no me gusta mucho que tengas los protectores solares color porque después te vas quedando con los cortes, las marcas. No, este es como que se integra perfectamente. Y bueno, creo que os la apreciáis perfectamente, pero cara súper luminosa, hidratada. No te dejáis la máscara blanca ni muchísimo menos. Pues ala, maravilloso para el neceser porque obviamente se viene conmigo para Madrid. Ah, ah, ah. Y si pedís con mi código EVA40, aparte de haceros el 40% de descuento, os dan una funda de regalo gratis para proteger el botecito. Ya podéis evitar el uso de plástico, así que el botecito es así como de cristal, bastante resistente pero de cristal. Pero eso, si pedís con mi código por encima os mandan la funda, os dejo una foto aquí como es que a mí todavía ni me ha llegado, o sea, la vais a tener vosotros antes que yo. Y eso es todo, os dejo los links abajo, la podéis pedir suelta. O ahora también la podéis encontrar en packs con otros productos para así ahorrar un dinerillo y comprando varias cosas. Y voy a meter esto, que no se me olvide, y nos vamos para Madrid. Que por cierto, voy con mi amiga a Madrid tres días, pero sobre todo vamos para el concierto de Rosalía, aunque haremos más cosas, obviamente. Bueno, ya estamos aquí, la Andy. La cara. Yo esperando que salude Dora, ¿vale? Bueno, repetimos, ya estamos aquí, la Andy. La cara. Y teníamos mucha hambre, así que vamos a parar un poco en el burger, que aún tenemos tiempo. El vuelo se está retrasando. Y llegamos muy tarde y queremos salir de fiesta. ¡Hemos llegado! ¿Se le quita la arruga? ¿Un poquito? ¡Guau! Aquí tenemos al anfitrión, a una madrileña. Con una mau. ¿Qué no me ha faltado los anillos? ¡No me fuc, saquen las manos! ¡Nos vamos! Buenos días por la mañana. Bueno, ayer llegamos como a las 6 o así, estuvimos en Fulanita. Se llamaba el sitio de fiesta y ahora hemos dicho de ir a comer por ahí y queremos ir a Pez Tortilla, que la vez pasada que estuvimos en Madrid no nos dio tiempo ahí, así que a ver si podemos esta vez. Y ese es el plan. Hace muchísimo calor en Madrid, o sea, casi 40 grados, entonces tampoco es que se pueda estar por la calle haciendo gran cosa. Pero como buenas provincianas queremos ir al Primark y a Wow Concept, que es un nuevo centro comercial que ha abierto, que es así como súper chulo y todos están como por la zona Gran Vía, así que nos pilla cerca de donde vamos a comer. Así que eso, me voy a terminar de arreglar, que me estaba pintando y nos vamos. Reaccionando a la tortilla de Pez Tortilla. Bueno, estas chicas ya han comido. ¿Qué opinamos de Pez Tortilla? Muy rico. Muy rico de todo. Buenísimo. Y ahora pues un cafelito, estamos en busca de ello. Ellas que se van de Málaga pero vienen aquí a la playa de Madrid. ¡Muy bien! El calor que hace, pero es tan seco, en plan es que no tiene nada que ver con el de Málaga, pero es que parece que estamos en el desierto. Provincianas en el Primark, check. Ahí ya nos han echado. Ah, bueno, encima hemos entrado por la puerta fea y nos han echado. Andy, ¿no será el naranja tu color favorito? No, porque no. Gafas nuevas del Primark, dos euros. Gafas nuevas del Primark también. Estamos en el centro comercial Wow Concept, que hay un montón de marcas de cosmética, electrónica, mil cosas. Está súper guay, aunque no vayas a comprar nada. Lo quiero todo. O sea, todo lo que hay en este pasillo lo quiero. Hay marcas en plan Coperni, Mixta. Quiero. La marca de Gala González. La marca de Gala González, mixta, 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 mixta. ¿Estáis peleando ya? ¿Qué peleáis? ¿Señor a la Gavilla? ¿Cuánto avión de personas? ¿O 600.000? No, no. Hay una persona, una persona. Yo también. Una persona y esa persona soy yo. Ya estamos volviendo a la casa. Hace unas mañanas tardes súper productivas. Menos mal que hemos salido de cosas. Ha pasado calor. Sí, el calor tremendo. Y ahora nos vamos a duchar súper rápido. Tenemos una hora para arreglarnos todas. ¿Eh? ¿Eh? Se va a intentar. No, es que tía que perdemos las reservas literales. Y tenemos que ir a cenar al Villacapri, que reservé hace dos semanas. Y como pierdo yo esa reserva, me da un infarto. Ronda de outfits check para esta noche. Este es el mío. Este es el de Andy. Este es el de Caro. Y la Clau, que hemos estado colocando sus últimos accesorios. ¡Ya! Ya estamos sentadas a mirar los platos. El mío de escorpión. Y esta botella de pez. ¡Qué mona! Bueno, estos son los platos que hemos pedido. Nos han hecho ya lo del carbomama este, que lo hacen dentro del queso. Y te ponen dos raciones. Y por aquí los gnocchi. Se llevan higo, gorgonzola, nueces y un toque de limón. Y de postre la tarta de queso. A ver qué tal. De las líquidas. Pero no os mováis mucho. Guau, guau, guau. Bueno, sabe mucho a queso. Sabe mucho a caramelos. Hay 100% de queso. Esta ha sido la cuenta. Esta entre tres personas que hemos comido. Y se puede pagar desde el móvil. Y se puede hasta dividir la cuenta. Vamos a hacer así. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, por Apple Pay. ¿Tenéis Apple Pay metido en el móvil? No. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Agua de Madrid. La mejor agua de España. Bueno, son ya las dos y pico. Nos vamos a ir a dormir. Que estábamos muertas. Después del Villa Capri. Hemos ido a tomar una cañita. Ya después hemos vuelto a casa. Y hemos estado rememorando 800.000 cosas. Mirando stories de hace dos años y pico. Y ya mañana es lunes. Algunas teletrabajan. Otras tienen que ir a clase. Yo tengo que editar. Pero bueno, algo haremos seguro. Y por las noches sí que tenemos plan de ir a cena afuera y eso. Y por cierto, el Villa Capri es chulísimo. El sitio es súper guay. Yo pedí que nos pusieran en el salón principal. Tienen como otras zonas. Pero a mí me gusta como ese. Donde están las sirenas. Y la barra del bar esa con todas las botellas. Y la verdad que está muy muy bueno. Y lo de que te hagan la carbonara dentro del queso. Nunca la había probado. Y está rico. Y el sitio tiene una estética chulísima. Todo así como súper italiano. Muy muy recomendable la verdad. Qué sueño. Buenas noches. Y hasta mañana. Buenos días por la mañana. Nada más despertado. Me echaba ahí en el ordenador. Y ahora una comprita para comer y para desayunar. Comida de hoy, monísima. Vaya, me he hecho un vasito de arroz integral con huevo. Esto está divino, vaya. Y por supuesto no podía faltar capacho. Andima lasaña. Aquí también tenemos hummus. En fin. Bueno, después de una tarde muy productiva nos vamos ya. Estamos arregladitas. Vamos a ir primero al prado que de 6 a 8 es gratis. Ellas son chicas cultas. Y después vamos a quedar para tomar una cañita. Y después a cenar. Que vamos hoy a un sitio que se llama Maquila. This is the outfit for today. Yes. Y a ver a Andy. Yes. Y a ver yo. Yes. No dice el portero. ¿Y que a que vais de boda? Nos vamos al prado. Bueno, cambio de planes. Nos vamos al prado porque ya no quedan tickets para la hora gratis. O sea, íbamos de 6 a 8 que era la hora gratis. Así que estamos cruzando a ver si podemos ir al Kaisa Forum ese. Me veo que tienen aquí como un puestecillo de disfruter. Y está simulando lluvia. En este día de calor. Bueno, ya tenemos la entrada. Nos han costado 6 euros. Y ahora mismo hay estas dos exposiciones. Una de momias y una de cómics. Ok. Sí. Sí. Muy bien. Sí. Ya hemos salido del Kaisa Forum que ya iban a cerrar y la verdad que está muy guay, o sea, si no sabéis qué hacer, ponen exposiciones chulas, ahora mismo esa de Egipto está súper 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 interesante, como sé que la hemos tenido que ver rapidillo. Yo es que no sé muy de cómics, pero también estaba guay, pero la de Egipto, madre mía, había un montón de cosas. Compré aloreñas. Aquí es donde vamos a cenar hoy, en Maquila de Fernando VI. ¡Esa clao! ¡Una máquina! Primer plato, croquetas de carbonara y de jabal. Pintaza. Que tiene salsa aquí. ¡Ah, que la croqueta tiene salsa! La salsa es de queso, ¿no? Te como una obligación. Bueno, había que pedir los calamares, porque se supone que los calamares son de Madrid, según ella. Yo soy de Malaga. Con alioli de alcaparra. Luce crujiente. La Caro se ha pedido este pedazo de jarrete que es, o sea, enorme, con patata. Ella, ¿qué opinas? Voy a poder. Ya la he probado, ya la he probado. Está muy bueno. ¡Guau! Y estas dos chicas se han pedido la entraña, que la verdad que tiene pinto en el plato. Yo me he pedido un pedazo cachopo, o sea, es que es enorme, relleno de cecina y queso se me he curado. Y aquí tiene parpadele con trufa, o sea, muero. Voy a probar el de la Caro, el jarrete. ¡Ay, qué dulce, qué rico! Ayudadme con esto. La Caro que lleva con ganas de trufa, de joder. ¡Guau! Pues se da un montón a trufa. Me gusta hasta esto, que yo no como comiendo. Yo necesito ayuda psicológica con esto. Yo te voy a ayudar con esto. Y llegó la hora de los postres. Estamos llenísimas. Pero con el postre va el corazón. La tarta de queso, que tiene una pinta. Y la señora Torrijna. ¡Guau! Tarta de queso. Tarta de queso. Tarta de queso, que tiene azúcar en el top. Saba pepe suiz, una patecina. Saba pepe al seto. ¡Hostia! Nada, ya decían que era la mejor del mundo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tal es mejor? Ya se me tuvieron compromiso a su señal y bueno. No tuvieron un compromiso con ella. Dios, me viene a mi vida y me voy a hacer. De vuelta ya en casa, tomando una tilita. Ahora mismo tengo un embarazo de comida, pero súper, súper recomendable el restaurante Maquila. Si pasáis por Madrid, probadlo. Os tenéis que pedir sí o sí el cachopo. La tarta de queso. Buah, que la tarta de queso riquísima. El cachopo es enorme. Eso para compartir sí o sí, porque es que habíamos pedido un plato para cada una más los entrantes. Locura. Las croquetas también estaban muy buenas. Y el jarrete. Y muchísimas gracias a la chica que me escribió para invitarme, porque no conocía el sitio. La verdad es que me ha encantado probarlo. Muy guay y también está muy bien de precio, porque las cantidades son enormes. Y ahora a dormir, que mañana tenemos que estar descansaísimas, que el concierto de Rosalía es mañana ya. ¡Qué fuerte! Ambos sin, ambos sin. A ver. ¡Guau! ¡Furbo! Buenos días por la mañana. Aquí ya están de preparativos para el Unmoto Mami Tour. ¡Ay, pues no voy a ver el resultado! Pues también te me la enseñas. Esta chica se tiene que arreglar corriendo, porque tengo que ir ahora a la peluquería. Después os cuento. Y bueno, me voy a poner el protector solar, a modo protector solar e hidratación, porque no me da tiempo a más. Tengo 15 minutos para arreglarme. ¿Qué opinamos? Bueno, ya me he arreglado. Al final voy con tiempo de sobra. Y a lo que voy es a que me hagan el alisado de Goa Organics. Se lo he visto siempre a un montón de chicas y me han invitado a hacérmelo. O sea... Ya me he bajado del bus. Se me ha pasado la parada porque iba mirando Twitter. Pero bueno, ya llego de camino. Llego justita. Es en la peluquería Blondie Madrid, que está en Puerta de Alcalá. Y ya llego de camino. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, mira! ¡Ha venido la Noelia! ¡Que no está estos días! Son las 9 y 29 Se supone que empieza las 9 y media No va a empezar las 9 y media Pero así vamos Así vamos Y todavía le tenemos que dar toda la vuelta a la calle La Caro y yo nos ha tocado juntas Y Andy y Noelia juntas Justo enfrente de nosotras Bueno, juntas Ahora le tenemos que pedir a la gente que se mueva O sea... Vamos a dar la vuelta entera porque no era la otra parte Puta, a ver... Bueno, a ver... Nuestro asiento está más para abajo ¡Champi ha cañado! ¡Montomanic! Es distinto a un malquerero. J.D. M.D. No, 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 no. M.D. Madrid. ¡No, no, no! M.D. 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 Ya hemos salido. ¿Qué va a aparecer el concierto? Un 9,8 Que no ha funcionado el micrófono Ah, es verdad Se le ha roto el micro Las dos primeras canciones Y una era Saoko Y no ha habido ningún invitado O sea, no habíamos montado películas De que iba a subir Rao, Ozuna y Tokisha No se ha subido ni Dios Pero muy chulo 100 al metro Pero del 1 al 10 Que nota le da algo cierto 25.000 Que lo ha aguantado en pista En pista A Y la tenemos cerca Buenos días Estamos ya para casa Que tenemos el tren a media hora Pobrecilla Pues ya estoy en casa Ya estoy en Málaga de vuelta Aunque solo por unas pocas horas Porque mañana por la mañana Salimos para el Interrail No sabéis lo cansada que estoy Pero bueno Por cierto, que no dije nada De lo que me había parecido El concierto de Rosalía Todo muy muy chulo Muy guay O sea, es que una pasada Cómo canta, cómo baila El show que tenían Es muy minimalista el concierto Eso sí Pero tiene cosas muy guay Después cómo se ven las cosas En las pantallas También es chulísimo Si podéis Merece muchísimo la pena ir Además me ha hecho Como muchísima ilusión Porque es la primera vez Que la veo en concierto Porque a la anterior gira No fui Y pues nada Es que a mí Rosalía Como artista Pues me flipa Y pobrecita Que se le rompió el micro A mitad de la primera canción Puse una cara Le dieron otro Tampoco funcionaba Hasta la mitad de la segunda Pero bueno Ya cuando empezó a ir bien La cosa remontó Y qué guay Los bailarines El show Todo Además yo estaba en grada Y estaba como más o menos lejos Lo vi súper bien Además creo que es un concierto También chulo De ver desde arriba Porque vas viendo Como las figuras Que van haciendo Los bailarines y tal Qué pena que ya haya pasado La verdad Ojalá otra vez Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y que hayáis sacado Alguna idea Ya de sitio Y cosas que hacer Si vais a Madrid Recordad que os dejo abajo Tanto los links Como el código de descuento Para Yepoda Aprovecharlo Que no sé Hasta cuándo va a estar activo Y pues nada Que nos vemos muy pronto Me podéis también seguir Por Instagram Y por TikTok Si queréis Que por ahí estaré más activa Durante el viaje Y nada más Adiós ¡Suscríbete al canal!